Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, estamos terminando el Nuevo Testamento de la Biblia leyendo el Libro de Apocalipsis. En esta oportunidad nuestra cita bíblica dará comienzo en el capítulo 19. Le invito a que busque en su Biblia o Nuevo Testamento el capítulo 19 del Libro de Apocalipsis. Dice la Palabra de Dios así, repito, es Apocalipsis capítulo 19, comenzando en el versículo primero. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de Elia. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de Elia sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! ¡Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina! ¡Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria! ¡Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado! ¡Y a Elia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente! ¡Porque el lino fino es las acciones justas de los santos! Y el ángel me dijo, ¡Escribe! ¡Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero! Y me dijo, ¡Estas son palabras verdaderas de Dios! Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, ¡Mira, no lo hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como el llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de Helios.